Siguiente parada para los atletas. La Seca coge el 20 de abril una carrera popular. La salida y la meta será en la plaza del ayuntamiento desde las 12 de la mañana para los adultos y a partir de la una del mediodía para los niños. Los mayores pagarán 3 euros por participar si se inscriben antes del 18 de abril. Después la cuota ya subiría hasta los 6 euros. Los niños corren gratis. ¿Cómo inscribirse? Viene a través de la página de internet, a través de la página de Solo Runners y haciendo el ingreso en Cajamar. También en Valladolid, en la tienda oficial de Solo Runners, o bien en La Seca, en el ayuntamiento. Tendrán premios los tres primeros de cada prueba, incluso premios para los participantes locales.